Esta mañana el Tribunal de Estrasburgo ha derogado la doctrina Parot. Asesinos, violadores y terroristas. Cien de estos delincuentes saldrán a la calle antes de cumplir sus condenas. Hay que encontrar al asesino de los escarcelados. El que está detrás de todo esto sabe muy bien lo que pretende. La ley es la ley. Para lo bueno y para lo malo. La ley es la ley.